Muchísimas gracias de nuevo y compañeros, recordarles que hoy estamos aquí para cerrar un capítulo complejo en la historia de Chihuahua. Estamos aquí porque hemos logrado recuperar la paz en la presa La Boquilla y con ello darle un nuevo empuje a los productores de la región centro-sur del estado de Chihuahua. Quiero recordar que los momentos más importantes de la historia universal son aquellos en los que ha sido posible el diálogo y el acuerdo ante situaciones complejas y difíciles, dejando atrás toda ocasión de violencia y toda ocasión de confrontación. Por poner un ejemplo, posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, el excanciller Conrad Adenauer decía La fuerza de las circunstancias y el común amor a nuestro pueblo, sea cual fuera el partido al que pertenezcamos, son la única guía posible en el trabajo común. Y con esas palabras, agrupó la voluntad de muchos de forjar el espíritu de una nación en tiempos de mucha violencia y de una profunda división después de la Segunda Guerra Mundial. La condición humana es compleja, las diferencias de perspectivas y de aspiraciones están inscritas en nuestra naturaleza como personas. Pero ya estamos aquí convencidos de que cuando abandonamos el conflicto, cuando abrimos la puerta a la conciliación y al acuerdo, triunfamos como nación y sobre todo triunfamos como humanidad. A fin de cuentas, el principio de la política no es, como muchas veces podemos creer equivocadamente, la defensa de un color o de una postura fragmentaria. La política se trata de unir por encima de las diferencias, de construir acuerdos, se trata de sumar las voluntades en aquello que nos es común y que a todos nos beneficia. Por eso, nos sentimos profundamente orgullosos de estar aquí, para darle vuelta a un instante complejo en la historia de Chihuahua y poner en el centro, en la prioridad, lo que más nos importa, que son los ciudadanos. Estamos muy agradecidos de haber encontrado voluntad y altas miras en el gobierno federal. Soy una convencida de que el camino a la solución de conflictos es la mediación, la conciliación y el diálogo. Agradezco profundamente la apertura y la disposición del secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, próximamente, antes tabasqueño, próximamente, chihuahuense. Quiero agradecerte a ti, a tu equipo de trabajo, al subsecretario Rabindranath, a todo el equipo, al gobierno federal y, por supuesto, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y, por supuesto, a todos y cada uno de los ciudadanos de la región centro-sur del estado de Chihuahua, que lucharon por lo que era, entonces, lo justo para los chihuahuenses. Aquí estamos presentes el día de hoy los tres niveles gubernamentales y los representantes de los productores de la región. Y quiero decirles, como gobiernos, siempre trataremos de fungir como mediadores, como agentes de paz y de resolución. Y aquí estamos generando un acuerdo para dejar atrás la división y comenzar una nueva relación de respeto y de paz. Y quiero decirles a la región centro-sur del estado de Chihuahua que siguen contando con su gobernadora y que hoy en día también cuentan con su secretario de Gobernación, con el gobierno federal. Y los invitamos a caminar juntos en solidaridad y alianza por un mejor futuro. Esta reunión va a tener un alcance histórico, no solo por el acuerdo aquí generado, sino principalmente porque representa nuestra capacidad para hacer de la conciliación nuestro principal instrumento para lograr el bien común. Quiero agradecer de nuevo al señor secretario de Gobernación y le digo que estaremos muy cerca para seguir trabajando por el bien de los chihuahuenses. Gracias, secretario.